El nacimiento de Jesucristo, Dark Souls, Versed, Bloodborne, acontecimiento sin relevancia al lado del mejor juego, Dragon Ball de la puta historia. Dragon Ball Z, Udukai Tengai. Basta con pronunciar su nombre para que recuerdes toda tu infancia de golpe. ¡Honda Vital! ¿Pero cómo que onda vital, desgraciado? A no ser que seas el niño ese de 5 años que se ha pasado Bloodborne. Sí, ah, te has pasado Bloodborne, vaya, eres todo un campeón, pero ¿sabes una cosita? Acércate, que te la voy a decir al oído. Esto es Dark Souls, perra. Oh, Timmy, ¿qué pasa? ¿El saco no te devuelve los golpes? ¿Dónde, dónde está tu padre? ¿Por qué no le llamas? Ah, sí. Ahora yo soy tu papi. Porque todos hemos jugado al Denkaichi 3 con amigos para partirnos la cara. He visto arruinarse amistades enteras gracias a este juego de lucha. Tommy, 23 años y su mejor amigo Johnny eran inseparables hasta que jugó con él al Denkaichi 3 y se cogió a su personaje favorito. Y ya no fueron amigos. O bien eras de los que humillabas a tu mejor amigo con los personajes más débiles del juego, mientras él elegía a los que estaban más chetados como Gogeta para ver si lograba vencerte. O bien tu amigo era de esos que tenían una suerte acojonante y pulsaban botones al azar en el mando y te daban una puta paliza sin saber qué coño estaban haciendo. Todos reventábamos los joysticks del mando para ver quién ganaba el choque de superataques y te dejabas el brazo entero para ganar. Así que dale a like para sacar todas las espadas y suscríbete para vaciar todos los platos de comida con Goku. Porque estos son... ¿Estás loco? Si utilizas esa técnica no quedará nadie para aplaudirte. 30 detalles alucinantes de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Si observamos el personaje de Goku medio Super Saiyan, veremos que su pelo es más bien amarillo claro, sin mucha definición. Que es exactamente el mismo color y tipo de cabello que vimos la primera vez que Goku se transforma en Super Saiyan después de que Freezer mate a Grilin. Mira como explota, wow, que fuegos artificiales más bonitos. Y si seleccionamos el personaje de Goku Fin transformado en Super Saiyan, veremos que el color de pelo es mucho más oscuro y está algo más definido. Tal y como sucedía en la serie durante la saga de Cell. Operación División O incluso el mismo tipo de pelo que vimos en la saga de Majin Buu. Y es que si habéis visto Dragon Ball Z, os habréis dado cuenta de que muchos episodios y sagas tienen estilos completamente diferentes. Esto se debe a que durante la emisión de la serie tuvieron varios estudios y animadores distintos. Es por ello que en el Tengai Chi 3 hay detalles como este, ya que Goku medio es un fiel retrato del Goku de Minoru Majeda. Y el Goku Fin tan definido es un guiño al estilo de animación de Keisuku Masunaga, el gran animador de sagas como la de Cell o la de Majin Buu. He decidido hacerte seguir un régimen. A partir de hoy, gordito, estás a dieta. Todos hemos reventado el puto mando en las pantallas de carga, intentando hacer que Goku se comiera todos los platos de comida, que Gohan sacara todas las espadas o que Vegeta se pusiera mamadísimo de tantas flexiones. Si jugábamos con amigos, podíamos conseguir esto mucho más rápido al tener dos mandos. Pero aunque lográramos sacar todas las malditas espadas, estos minijuegos volvían a comenzar desde cero y no recibíamos nada a cambio. Cuando Kaioshin se transforma en Kirito Shin... Sí, tú eres el célebre rey del mar Neptuno. No es un rey, es un dios. ¿Eres el dios Neptuno? En el juego en realidad se trata de un error, pues en la serie se trata de una fusión entre Shin y Kirito, con los pendientes Potala. Y en el juego se realiza como si fuera una transformación normal. Esto mismo sucede con UB UB. Mientras que el androide número 13 sí que tiene la misma animación que en el anime. Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 cuenta con nada más ni nada menos que 97 personas. 97 es un número muy alto. Son más años de los que vivirá tu abuela porque la voy a matar. De placer. Cuando vea que esos 97 personajes son en realidad 100 o 61. Si tenemos en cuenta todas las jodidas transformaciones. Y tú siempre que jugabas te tirabas media hora mirando cada personaje para al final cogerte a Gogeta Super Saiyan 4. Y tu amigo te partía la cara con Satán. Llamado a los bomberos, la tierra va a explotar. El juego llegó a incluir personajes como Omega Shenron. Incluso otros nunca antes vistos en un juego de Dragon Ball en aquella época. Como Hachan, más conocido como el androide número 8. Y que más tarde salió en el juego de DS Attack of the Science. Y en Dragon Ball Z Kakarot. Por mucho que le partamos la cara y le demos la paliza de su vida a nuestro rival. Este no sangrará. Pero si le reventamos la cabeza con un super ataque definitivo. Este presentará diferentes heridas, sangre e incluso el traje o vestimiento que lleve lucirá bastante dañado. Utilizo la conversión momentánea. Soy un maestro en esa técnica. En la versión americana y europea del juego conocimos este juego como Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Pero en Japón el juego recibió el nombre de Sparking Meteor. Un pequeño guiño a la intro del anime de Dragon Ball Z. Donde se escucha una voz que dirá. Si leemos la descripción del personaje del abuelo Gohan. Milk o Chichi nos dirá que nunca llegó a conocerle. Y esta dice la verdad. Ya que su encuentro en el anime forma parte de los capítulos de relleno y no de la historia canon. Aunque bueno, al menos no son 9000 episodios de relleno como en Naruto. Cuidado Naruto. Tiene un kunai y es avestruz. No. Que te van a matar. Los ataques finales de algunos personajes tienen tanto poder como en la serie. Dejadme, voy a programar una bomba y veremos si así aparece alguien. Y son capaces de desintegrar por completo a nuestros rivales. Si acabamos con nuestro enemigo con un ataque final devastador como el de Gogeta. El rival no aparecerá en el suelo. Sino que desaparecerá por completo. Esto sucedía también en la película de Yanemba. Donde este mismo ataque de Gogeta desintegraba por completo al villano. Pese a que Tenkaichi 3 salió en 2007. Es uno de los juegos de lucha con una de las comunidades más grandes de fans. Y con una cantidad de mods acojonante. Que los fans han ido creando a lo largo de los años para continuar prolongando la vida del juego. Y podemos ver desde fusiones y transformaciones loquísimas. Hasta combates imposibles como ver a CJ luchando contra Pige Smoke de GTA San Andreas. Con Yajirobe podemos usar una de nuestras habilidades secundarias para usar una semilla del ermitaño. Que restaurará por completo todas nuestras barras de vida. Al igual que sucedía en la serie con estas milagrosas semillas Senzu. Que curaban cualquier herida por grave que fuera. Y restauraban las fuerzas de los personajes. Espero que se recupere pronto. ¡Pero si está muerto! ¡Qué desgracia! En el juego existen ciclos de día y de noche. O el amanecer y el atardecer. Lo cual permite que las peleas sean más precisas. Recreando el momento exacto del día en que suceden dichas batallas en el anime. ¡Eres fuerte! ¡Pero Cristo lo es más! O permitiéndonos convertirnos en Usaru o Mono Gigante. Ya que estaremos bajo el influjo de la luna. Ahí está esa maldita bola de fuego que Goku ha creado para eliminarme. Es francamente bonita. Si saltamos y mantenemos el botón de lanzar Key con Goku en el aire. Este lanzará el Kienzan o Disco Destructor de Krilin. Hay personajes que en el anime de Dragon Ball no saben volar, como Mr. Satán. Que en su caso llevará un jetpack a la espalda que lo permitirá volar y mantenerse en el aire. De hecho, los personajes que no saben volar cuando carguen su Ki comenzarán a descender hacia el suelo. Al contrario que los personajes que efectivamente sí saben volar. Estoy encantado de volar contigo. Yo también, papá. La intro del juego tiene un error. Y es que observamos a Goku y a Vegeta en Super Saiyan siendo capaces de fusionarse en Gogeta. Y es que en el juego esto es imposible de realizar. Ya que tendremos que regresar a nuestro estado base para transformarnos en Gogeta. También vemos a Broly combatir contra este personaje. Aunque esto ya sucedió por primera vez en la intro del Budokai 3 de 2004. Otro mítico juego de Dragon Ball. Aunque Broly y Gogeta no se llegaron a enfrentar nunca en el anime. Y no fue hasta la película de Dragon Ball Super de Broly que por fin vimos esta pelea. Casi nadie escogíamos nunca a Babidi. Te equivocas. Babidi seguramente más tonto que yo. ¿Pero sabías que puede matarnos con un solo superataque? Su superataque normal apenas hace mucho daño. Pero si logramos realizar su agarre hasta 10 veces al absorber la energía de los personajes. Al igual que en la saga del anime, el ataque final será devastador y logrará quitarnos hasta 3 barras de vida o más. También es de los pocos personajes capaces de invocar a otros para que luchen por él. Como ya con Opui Pui. Personajes de la saga de Majin Buu donde aparecían estos como secuaces de Babidi. El modo historia posee peleas ocultas que plantean situaciones hipotéticas o alternativas. Y podemos desencadenarlas si dejamos que pase demasiado tiempo durante un combate sin acabar con nuestro rival o sin que él nos mate a nosotros. Por ejemplo, si dejamos que pase demasiado tiempo durante nuestro combate contra Riku en Namek, aparecerá Nave para continuar combatiendo en lugar de Goku. Si permanecemos en el menú de duelo durante unos segundos, Nappa le dirá a Vegeta. Hay personajes como Broly que cuentan con una habilidad pasiva conocida como Super Armor. Es decir, que aguantan los golpes débiles de la mayoría de los personajes del juego sin inmutarse o sin retroceder. Otra curiosidad es que Mr. Satan es el personaje más débil del juego. Y sus golpes no harán retroceder a ningún otro personaje del Tenkaichi 3. De hecho, al único personaje que es capaz de hacer retroceder es a sí mismo. El único que queda es ese imbécil. El ataque definitivo de Devilman no hará daño a aquellos personajes con un corazón puro o en los que no habite la malicia. Sin embargo, cuando Goku se transforma en Super Saiyan, sí que recibiremos algo de daño al sufrir el impacto de este ataque. Ya que para alcanzar el estado de Super Saiyan son necesarios sentimientos como la ira, la rabia y una agresividad extrema. Como cuando Freezer mató a Grilin. Es por ello que Goku en cualquiera de sus formas en su estado base no recibe daño, pero en su forma Super Saiyan sí, al igual que otros personajes. Eres un super guerrero, de una noble estirpe de samurái. Si enfrentamos a Zangia contra Grilin y ganamos con este personaje, una de las frases que puede decir Zangia será una referencia a una canción de las Pusica 2. En un guiño a C-18. Kisel ya ha absorbido a C-18, pero Grilin... La avisa igualmente. Si usamos un ataque perseguidor contra un enemigo gigante, nos chocaremos contra este retrocediendo y se cancelará dicho ataque. Sin embargo, hay varios personajes del juego que pueden realizar ataques perseguidores a enemigos gigantes. Estos son Goku GT, Capión, Goku Niño de Dragon Ball, Yajirobe y Trunks del Futuro. M.A. Jr., Piccolo no parecía muy serio. Preferí decir un pseudónimo. ¿Qué te parece? El personaje de Arale es el único personaje del juego que no es un personaje de Dragon Ball como tal. Arale es un personaje que fue creado también por Akira Toriyama, del manga Dr. Slump, y sus movimientos, ataques, forma de moverse del Tenkaichi 3 es igual a la del anime. De hecho, existen varios crossovers en los que Arale ha aparecido en el universo de Dragon Ball en varias ocasiones, por lo que no es de extrañar que aparezca en el juego a modo de guiño a esos míticos crossovers. Una de las frases de Gothel, Super Saiyan 3, hacen referencia a un meme que se popularizó en aquellos años. Dependiendo de qué dos personajes se enfrenten, puede que interaccionen a través de sus frases, e incluso que rompan la cuarta pared. Existen varios easter eggs y guiños a la serie dependiendo del escenario del juego en el que nos encontremos luchando. En el mapa del torneo de Cell podemos ver los restos de las naves y tanques del ejército contra los que Cell se enfrenta en el anime. En el planeta supremo podemos encontrar la espada Z clavada en la misma roca de la que Gohan la extrae en el anime. En el desierto vemos la casa vagón de Bulma. Si ella no está ahí, podemos actuar. En este mapa vemos la Muscle Tower de Dragon Ball. Encontramos también los tanques del Red Ribbon que Goku destrozaba en la serie. Namek es el mapa con más easter eggs. Esta cosa es real, hijo. Podemos encontrar la cápsula gravitacional de Goku, el pueblo que Vegeta aniquila cuando busca las esferas del dragón, la cueva donde se escondía Bulma, la nave de Freezer y el cráter que éste dejaba en el planeta Namek cuando trataba de destruirlo. Provoca rayos, pero yo soy capaz de producir el fuego. También es posible ver la nave en la que llegó Goku a la tierra en otro mapa. Freezer forma 100% puede atravesar superataques de ki cuando usamos el Nova Strike, con el que arremeteremos contra el rival, en un guiño al movimiento que éste hacía durante la saga de Namek al enfrentarse contra Goku. En segundos puedo transformarme en Super Freezer y entonces me volveré sobrehumano. Muchos creen que Barter es el personaje más rápido del juego tal y como se aseguraba en el Namek. Pero en realidad sus animaciones al pegar están hechas de tal modo que parece dar la sensación de que golpea más rápido, pero en realidad se mueve a la misma velocidad que los demás personajes. Es el guerrero más fuerte de todos los tiempos. ¡Su nombre quedará en la historia! ¡Estamos perdidos! Cuanto más usemos la habilidad de recibir energía con Goku, la Genkidama seguirá siendo más grande y mucho más poderosa, pudiendo usar esta habilidad hasta un máximo de tres veces, en un guiño al anime, ya que cuanta más energía recibiera Goku al alzar las manos, más poderosa sería la Genkidama. Le lanzaremos una bola a Genki. ¿Una bola a Genki? ¿Pero eso qué es? En Tenkaichi 3 podíamos encontrar las esferas del dragón, ya que al reunirlas podíamos pedir un deseo a Shenlong. También era posible encontrar las esferas de Namek, que eran bastante más grandes, e invocar a Porunga. ¡Mi flor de Porunga! O las de GT con estrellas negras para invocar al Shenlong definitivo. Todos los superataques del juego son una réplica exacta de todos los que vimos en el anime y el grado de fidelidad a la serie es apabullante. Sin embargo, uno de los ataques de Goku medio, llamado Meteor Combination, aunque es igual que el que emplea a Goku en el anime contra Piccolo, no le corresponde a esta versión de Goku. Al igual que Gohan, Super Saiyan 2 hace Kamehameha padre e hijo con dos manos, cuando en el anime solo lo hacía con una, pues su brazo estaba herido al salvar a Vegeta, aunque sí que lo empuja con una mano al final. Es la luz, no puedo creerlo, va a utilizar la técnica de la pulverización por luz. ¡Luz infinita! El doblaje latino es mejor, no. El doblaje español, onda vital, a todo gas, no. Mi doblaje es mejor que el tuyo, el tuyo es una pedazo de mierda. Pero... ¿Acaso no conocemos todos al abuelo de Goku? ¿Acaso no vimos como este volaba por primera vez en su nube Quinton para surcar los cielos? ¿Cómo derrotó a Piccolo y ganó cada torneo de artes marciales? ¿Acaso no vimos cada muerte de Kryn y la vivimos como si fuera la primera? Estuvimos ahí cuando Goku se transformó en Super Saiyan por primera vez y todos quisimos transformarnos en Super Saiyan. Todos contuvimos el aliento cuando Gohan se transformó en Super Saiyan 2 y derrotó a Cell con un Kamehameha que partió el cielo y el universo. Y todos alzamos las manos cuando éramos niños. Cada maldita vez que Goku nos pidió ayuda, estuvimos ahí cuando consiguió golpear a Jiren con el Ultra Instinto. Porque no importa el idioma ni el doblaje cuando todos hemos cantado a pleno pulmón y nos sabemos de memoria cada intro de una de las series que definió nuestra infancia. Porque detrás de cada doblaje, latino o español, hay grandes actores, profesionales, maestros de la locución, que dieron voz a los personajes con los que hemos crecido. Y el cielo siempre resplandecerá a su alrededor. Porque todos somos fans de Dragon Ball. Dale like para recordar a los grandes del doblaje. Y suscríbete para alzar las manos y hacer la Genkidama más grande jamás hecha para rendirles homenaje.